Gracias. Gracias. Ahora mismo están las cámaras de Puerto Rico Gana y de Telemundo. Y ahora, lo que a ustedes les gusta, el carrito de compra, gracias a Selecto. Oye, tengo una rica. Oye, supermercado Selecto. Somos 100% puertorriqueños con nuestro servicio ahora de Selecto Easy Shop. Oye, gracias Puerto Rico a un año de su lanzamiento. Selecto Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online. El 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com Por aquí tengo una reina. Venga para acá, reina. ¿Cómo usted se llama? Marianely Santana. ¿De qué pueblo? Las Piedras. ¿Tú eres de Las Piedras? ¿Tú eres pedreña como yo? Qué bueno. ¿De qué área por allá? ¿De qué área? ¿De qué urbanización o qué barrio? Valenciano. Ah, de Valenciano. Valenciano arriba. Y este de reina, ¿de dónde? ¿De qué? Cuéntame. Yo soy reina de Pre-Team Horizonte USA 2018. El certamen se llama Miss Team Horizonte USA. El certamen viene a Puerto Rico desde Orlando, Florida. Las categorías son Leader, Pre-Team, Team y Miss. Las edades son de 5 a 25 años. Si tú deseas participar, para más información puedes comunicarnos en Facebook, en Miss Team Horizonte y llamarnos al 321-746-5323 comunicándote con la directora del certamen, Marilyn Mercado. Gracias, mi amor. Yo pensaba que tú eras tímida. Que modele, maestro. Chedi, ponme una música de modelaje ahí, maestro. Ponme una música de modelaje ahí. Adelante, la pasarela. Adelante, maestro. Pase por ahí. Ahí está, mi amiga. Sube la música aquí. Está modelando. Desde Las Piedras, Puerto Rico. De Valenciano. ¿Cómo saluda la reina? ¿Cómo saluda la reina? ¿Por qué saludan así? Para ser educadas. ¿Y por qué no saludan? ¡Eh! También, papá. ¿No? No se puede. Ok. Mi amiga, estamos ready. Queremos que te lleves el carrito de compras selectos. A la cuenta de tres, reina. A la una. A las dos. Y a las tres. Lleva. ¡Ea, rayo! ¡Sacó fuerza! ¡Ea! ¡Y! ¡Y! ¡Se fue! ¡Oh! ¿Quién dijo yo por ahí? ¿Viene por ahí? ¿Dariel? ¿Dariel? ¿Dariel, cómo tú estás? ¿Estás bien? ¿Cómo se llama la clase graduando de ustedes? Golden Age. Muy bien, bienvenido. Daniel. ¿Estamos ready, Daniel? Daniel, a la cuenta de tres. Ahí está Daniel. Ahí está Daniel. 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 Daniel, mira, no tan duro que llegue a la pantalla. Acá no. No tan duro que llegue a la pantalla. Mira, Daniel. Aquí entre nosotros. Que el productor y yo todavía no hemos terminado de pagar la pantalla. No le des tan duro. ¿Está bien? Ok. Y esto es en serio. Ok. A la cuenta de tres. A la una. A la dos. Y a las tres. Llévatelo. Va bien. Va bien. Va bien. No. Alguien más del público. Alguien más del público. Escógeme uno ahí, productor. Alguien más del público. Gracias, Daniel. Ahí viene mi amigo. Venga para acá. Ahí viene. Venga para acá. ¿Cómo estás papi? ¿Está bien? ¿Cuál es tu nombre? Daviel. ¿Cómo? Daviel. Daviel. Ahí todo el mundo. Todo el mundo son Daniel. Daviel, Daniel. Chito. ¿Te dicen Chito? Chito. ¿Por qué Chito? Chito. ¿Te puedo decir Chito? Chito. Chito. Dale Chito. A la cuenta de tres. Mira, lo más que me gusta de Chito es los pantalones. Mira, los pantalones. Pégale ahí los pantalones. Ahí están los pantalones. Ahí están los pantalones. Ahí está. Está fashion, fashion. Ahí está. Estamos listos. Tres. Chito. 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 Tres. Dos. Uno. Llévate la compra, Chito. Llévate la compra. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Va bien. Se ganó. Por todo el mundo. Se ganó. Chito. Chito. Te llevaste la compra. Chito. 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 Pestaja, Chito. Pendeja. Manda para ahí. Vamos a Chito. Óyeme. Sigue nuestra cuenta de Instagram. Puerto Rico Gana. Añade un comentario a esta foto en el hashtag Puerto Rico Gana. Dale like y share a la foto. Y mañana viernes haremos un sorteo y el que llegue en el sorteo se va a llevar 200 dólares. Así que estamos haciendo un sorteo. Todo el mundo puede participar. Entra a la página de Puerto Rico Gana en Instagram. Busca en la foto que estamos ahí viendo en pantalla. Y dale un comentario. Hola Alex, saludo, un comentario, el que tú quieras. Y rápidamente estás participando solamente por poner un comentario. Ya me invito mañana por 200 dólares. Ya mismo venimos desde la cancha de baloncesto por 500 dólares, por 200 dólares, por 100 dólares. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Chiquete a ver la cámara a ver si se ve ahora. Por eso los pollitos hacen biopi...